Bien, listo. Grabando. No importa la estación, lo que importa es la intención De sobrellevar la emoción que llevas en tu corazón De ahí desempezar, actuar, ya no juzgar Para juntos experimentar una revolución real No cabe duda aquella, que luchar por lo que no hay No cabe duda aquella, nada volverá a ser igual No cabe duda aquella, mucho ha quedado atrás No cabe duda aquella, buenos tiempos llegarán Muertes y decepciones han devastado al mundo actual En esperanza de una respuesta de solidaridad Negligencia, incompetencia e impunidad Son la base del sistema, de nuestro líder actual No cabe duda aquella, hay que luchar por lo que no hay No cabe duda aquella, nada volverá a ser igual No cabe duda aquella, mucho ha quedado atrás No cabe duda aquella, buenos tiempos llegarán No cabe duda aquella, hay que luchar por lo que no hay No cabe duda aquella, nada volverá a ser igual No cabe duda aquella, mucho ha quedado atrás No cabe duda aquella, buenos tiempos llegarán Familias reunidas, dispuestas a pedir perdón Fruto de la lucha contra la resignación Fruto de la lucha contra la resignación Acciones desesperadas, situaciones inesperadas Fruto de la inconsciencia, de la avanzada ciencia No cabe duda aquella, mucho ha quedado atrás No cabe duda aquella, nada volverá a ser igual No cabe duda aquella, todo quedará atrás No cabe duda aquella, nuevos tiempos llegarán Abrazos y festejos, han sido de extraña Sobre todo para aquellos, que han pasado en soledad Fristas y sorpresas, pronto nos alegrarán Recordando al mundo entero, la importancia de cuidar No cabe duda que hay que luchar por todo aquello que queremos lograr No cabe duda aquella, hay que luchar por todo aquello que queremos lograr No cabe duda aquella, hay que luchar por lo que no hay No cabe duda aquella, nada volverá a ser igual No cabe duda aquella, todo quedará atrás No cabe duda aquella, nuevos tiempos llegarán No cabe duda aquella, no cabe duda aquella, todo pronto acabará